Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es la de El hogar de mis peregrin para niños peculiares, el tomo número 1 de Lansom Leeds, de Editorial Novel Narrativa, tiene 414 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis, os voy a dar mi opinión. Dice, El hogar de mis peregrin para niños peculiares es una enigmática historia sobre niños extraordinarios y monstruos oscuros, una fantasía escalofriante ilustrada con inquietantes fotografías de época que delitará tanto a jóvenes como a adultos, una lectura sorprendente, inquietante e inolvidable. Bueno, yo había visto la película cuando salió a los cines el año pasado si no me equivoco y me había llamado bastante la atención y este año pues decidí leerme el libro. Acabo de decir que hay dos ediciones, según tengo entendido esta y la que aparece con la portada de la película, pero yo preferí esta que era la versión original por así decirlo y además porque trae fotografías en sí, a ver si os puedo enseñar alguna. De esta por ejemplo, 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 y trae también de algún niño peculiar, a ver si os la puedo enseñar. Si la encuentro, claro, porque ahora basta que la busque para que no la encuentre. A ver si me aparece algún niño de estos peculiares. Este no es un niño, pero es uno de los personajes. Y bueno, trae todo el libro así. A mí es un libro que me ha parecido muy muy entretenido, que me lo he leído en unos 5 o 6 días y eso que he estado trabajando. Tampoco es muy gordito, 400 y pico páginas como os decía. Los personajes en sí están bien desarrollados. Lo único que es bastante diferente a la película, sí que tiene cosas en común obviamente, como son los personajes en sí. Pero todas las formas y todo son totalmente diferentes. Y es una cosa que me ha gustado, aunque no dejaba de pensar en los personajes de la película. Pero llegó un momento del libro que desconecté, dejé de pensar en la película y me senté solo en el libro. Ya que como os digo, es una historia totalmente diferente, por así decirlo. Me ha encantado, además al introducir fotos se hace mucho más a menos libro. Los personajes están muy bien desarrollados, así como la historia, por así decirlo. Y os lo recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!